Daniel Novoa, elegido recientemente como presidente del Ecuador a los 35 años, tiene por delante un inmenso desafío en medio de varias crisis como la de seguridad y la económica. ¿Pero qué creen que es lo más complicado que enfrenta en su nuevo cargo? Lo analizamos juntos en Panora. Las elecciones en el Ecuador han marcado un hito en la historia política del país, pero más allá de su elección es fundamental entender cuáles son los desafíos que tiene por delante Daniel Novoa. Tiene Daniel Novoa 18 meses en los que deberá enfrentar una gravísima crisis de seguridad. Ecuador cerrará el año con una tasa de 44,9 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Es la peor cifra de toda su historia. Uno de los retos más inmediatos que enfrenta Daniel Novoa es la grave crisis de seguridad en Ecuador. El país se encuentra sumido en la violencia generada por bandas criminales y narcotraficantes que han dejado miles de muertos y heridos. A mediados de 2023 se registraron 3.500 homicidios intencionales, lo que ubica a Ecuador como el tercer país con la tasa más alta de Sudamérica. No se ha recuperado todavía el control de las prisiones. Permanentemente hemos tenido nuevamente alertas de intentos de tomarse las prisiones, de asesinatos y masacres dentro de las prisiones. Pero los problemas no terminan en la seguridad. Ecuador enfrenta un déficit fiscal de 4.500 millones de dólares y un crecimiento económico por debajo de la media latinoamérica. La falta de liquidez en las cajas del Estado ponen aprietos a Daniel Novoa, sobre todo para garantizar el pago de los sueldos a fin de año de los funcionarios públicos. Néstor Aguilera nos trae más detalles sobre los retos que tiene Novoa en este año y medio de presidencia hasta las próximas elecciones. Daniel Novoa asume el poder en Ecuador en medio de una de las peores crisis de los últimos tiempos. En septiembre pasado, la encuestadora Click Research determinó que el 93.41% de ecuatorianos consideraba para entonces que la situación del país era mala. Para el analista económico Osvaldo Landazuri, el joven gobernante recibe un país devastado. Desde todo punto de vista, el económico, el social, la seguridad, el Estado desmantelado. Y si bien el Ecuador que hereda está sumergido en múltiples demandas, la seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción y la generación de empleo aparecen en varios estudios de opinión como los principales retos para el nuevo gobierno, que apenas cumplirá funciones durante aproximadamente año y medio para completar el periodo para el que inicialmente fue elegido Guillermo Lazo. Jamás habíamos estado tan mal en Latinoamérica, en el mundo. Yo te diría que, por ejemplo, como resultado de todo esto, tenemos varias ciudades ecuatorianas entre las 50 ciudades más violentas del mundo. La violencia criminal, presente principalmente en las calles de ciudades como Guayaquil, Esmeraldas y Durán, y en las cárceles, se ha disparado aún más en 2023. Entre el 1 de enero y el 9 de noviembre, las muertes violentas aumentaron un 72% más que en similar periodo de 2022. El gobierno tendrá que trabajar en varios planes justamente para sacar a los jóvenes de la criminalidad. Y de paso, bueno, si vemos algunas acciones emergentes, están el hecho de hacer operativos entre policías y militares de manera conjunta, el tema de identificar mediante acciones de contrainteligencia a la gente infiltrada, la policía en fuerzas armadas y los temas de tecnología. En materia económica, resolver el déficit de la caja fiscal y dar señales claras a organismos internacionales de crédito aparecen como enormes desafíos para el nuevo gobierno. Sin embargo, lo que más se demanda en este ámbito es la generación de empleo. Lo ideal sería poder cambiar las normas laborales en una parte y aumentar la inversión en otra, que en teoría económica son las dos generadoras de empleo. Creo que si hay espacio para declarar ciertos sectores en emergencia y buscar hacer algo a través de decretos ejecutivos. Novoa inicia su gobierno tras alcanzar una alianza legislativa con el movimiento de izquierda, Revolución Ciudadana y el derechista Partido Social Cristiano. Esto le daría, al menos en principio, mayor gobernabilidad. Gracias por el reporte, Néstor. Como ven, el reto por delante para el gobierno de Novoa es mayúscula. Antes de continuar con esta cuestión, les invito a pulsar el botón de me gusta, compartir este vídeo y dejar su... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!